Las estelares de UFC San Luis empezaron con una muy cómoda victoria del dominicano Waldo Cortés Acosta sobre el cubano Robelis de Spagne. Robelis tuvo que pelear durante más de un minuto por primera vez en su carrera y se encontró en el suelo durante varios minutos para perder por decisión unánime y sufrir una sorpresa en contra. Después, Sean Woodson superó en los intercambios a Alex Caceres y se llevó la decisión frente a su ciudad después de tres asaltos de combate de pie. Entonces, Diego Ferreira dio una gran sorpresa al acabar al favorito Mateus Rebecki. El brasileño soportó un mal inicio y en el último asalto molió al polaco y terminó en montura completa, conectando varios golpes hasta que el referee tuvo que intervenir y marcar el knockout técnico. Continuamos con una increíble pelea en la que Carlos Ulberg castigó a Alonso Menefield por lanzarse al ataque sin cuidado y en solo 12 segundos del primer round logró contragolpearlo con varios ganchos cortos y acabar la pelea. Menefield fue con todo al ataque y arriesgó la pelea en segundos para acabar noqueado de forma muy sorpresiva. En la coestelar, Joaquin Buckley superó ampliamente a Nursulton Rociboev en el suelo para dominar cómodamente la pelea durante varios minutos y llevarse una clara decisión unánime contra un difícil rival que seguramente lo propulsará al top 10 de la división de peso welter. En el evento estelar, Derrick Lewis se tardó más de lo normal pero al final logró noquear a Rodrigo Nacimento con una clásica brutal mano derecha que lo hizo tambalear para después acabarlo con golpes en el suelo y llegar a unos increíbles 15 knockouts en su carrera en la UFC. Derrick Lewis sigue ampliando su ventaja como el máximo noqueador en la historia de la UFC y ahora se acerca al récord de más finalizaciones en la compañía. Veremos cuánto tiempo le queda de carrera y qué tan lejos puede empujar su récord. Dinos en los comentarios qué te pareció la cartelera de esta noche. Gracias por suscribirse, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.